Vamos a hablar de un proyecto bien padre que había quedado en el olvido pero ahora, porque pensamos que en su momento era como falso y pensamos que era una como una, le decían humo, es como humo, no iba a ser real pero no, ya se hizo, más o menos, ahí va ahí te cuento, se llama Neom ok, es una ciudad futurista y distópica que quieren crear en Arabia Saudita muy bien, el proyecto nació en 2017 pero porque aparte del heredero de Arabia Saudita dijo, yo quiero hacer esto con la lana de mi papá y vamos, tenemos ahorita 500 millones de dólares para meterle para el inicio, se va a hacer en el desierto y es para que vivan 9 millones de habitantes ay, bueno pero, la idea, ahí te va este cuate quería que hubiera siembra de nubes para que haya lluvia artificial en el desierto vigilancia por inteligencia artificial pues puro dron y cosas de cámaras ya volando, me imagino una luna artificial, para que brille toda la noche ajá y así entre otras cosas entonces, la idea era sonar así pues que padre, ¿no? pero pues, bueno, ¿no? salió en 2017 la idea presentó ahí más o menos, ya sabes sus renders y demás ah, chido felicidades, ¿no? pasó el tiempo 2019 volvió a sonar esta historia ajá y así veía un poco más así de, si voy en serio si voy en serio eso vale, ¿no? le agregó un parque de dinosaurios robóticos ajá le agregó, este coches autónomos sistema de autónomos robots que van a atender los hoteles y los restaurantes va a haber un hospital de ingeniería genética y escúchalo que en la descripción que va a ser una nueva forma de vida desde el nacimiento hasta la muerte alcanzando mutaciones genéticas para aumentar la fuerza humana y el coeficiente intelectual no, 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 no ya estamos hablando de la isla del doctor eso fue en 2019 ajá ok pasó el tiempo y otra vez como que eh, nada se murió la historia y demás pero tómela acaba de salir publicaron la semana pasada los primeros puestos de trabajo para Neon ok para Neon, perdón ajá son más de 224 ofertas de trabajo están pidiendo ya personas que se vayan a vivir para allá ya están los primeros asentamientos o sea, casas y lugares para que la gente esté viviendo le van a pagar una cantidad estúpida de dinero o sea estamos hablando de alrededor de un millón de dólares mensuales por vivir ahí y por empezar a reclutar gente no, pues super, vámonos están recibiendo personas de todo el mundo o sea, no tienes que haber nacido en la rara y sabonita ajá este ahorita entre los primeros puestos de trabajo que están solicitando es personas para un aeropuerto automatizado personas para trabajar en el palacio donde va a vivir el príncipe ajá este personas que puedan diseñar robots y profesores holográficos para las escuelas dios mío hay un puesto que es líder de captación de estudiantes porque sí tienes que llevarte niños para que empiecen a estudiar ahí y empiecen a crecer ahí claro para las escuelas el líder de salud personalizada porque la salud va a ser a través de 5G y personalizada para todas las personas ajá hay un gerente de movilidad acuática porque va a haber un lado y un río y demás para atraer para así claro ajá y un líder de repoblación animal dios mío como un arca de noé ajá uno de repoblación animal y que se llame noé ajá ajá pero lo que más me llamó la atención a mí, Raúl ajá están reclutando personas para la fuerza letal de noé dios mío o sea, policías hay que va la descripción ajá espérate la descripción es que seas un tipo policía pero que si es necesario vas a poder desalojar aquellas personas que se niegan o se resisten a ser reubicadas de la zona donde está desarrollando el proyecto o sea que ya hay o sea que si hay gente viviendo ahí y que las van a y que las van a quitar y entonces estos cuates van a llegar a limpiar ajá dios mío ¿y esto es legal? no me sabrá esa audita o sea, ellos tienen su ley sopas ajá y ellos mandan ahí no manches si está muy cañona tremendo 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 la idea es que abra sus puertas ya todo el público en 2040 te digo que la idea es que 9 millones de habitantes estén ahí y sea una literal una ciudad futurista ajá este donde tengan a ver el príncipe heredero se llama Mohammed Bitsalam ajá y la descripción de su ciudad es un lugar para los soñadores del mundo Dios mío ahí no hay límites van a ser lo que se les pega la gana por más absurdo y loco que suene y parece que se va en serio y eso es lo que se va en serio que se va en serio y loco que se va en serio